¡Pero es mentira! ¡Nadie se rió, señoras y señores! ¡Nadie! Claro, usted no se rió porque usted fome, pues. Ando paseando por acá, oiga. ¿Cómo se vebo usted, oiga? Me dice el Telín. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo que es flaca? ¿Por qué miras para atrás tú, boñe? Oiga, sí, porque quiero saber cuán patúo de usted. Oiga, continúen, continúen, quiero ver. Muérenme más, muérenme más. ¿Qué tiene que ver si alguien, a usted no lo habían sacado de un programa? ¿Perdón? Perdón, perdón, a ver, a ver cómo fue. Si no lo habían sacado. Yo tengo una adivinanza, una adivinanza. Ya, a ver si hay una adivinanza. ¿Cuál es el verdadero nombre de Patricio O? Perdón. Oiga, Paulina. ¿Qué tiempo, qué tiempo es aquello? Sabes tú que ese es, creo que el primero o segundo programa en que salía Telín. En que salió Telín. Claro. Y era que era muy parecido al ALF. Pero hay que decir una cosa, nosotros en ese programa, y usted lo debe recordar mejor que yo, fuimos improvisando todo. Exacto. Todo, ese mono se fue a buscar al vestuario y no se programó nada. Era un programa que tenía muy pocos recursos. Pero sí, lo que tenemos como grandes recursos son los cortes comerciales. Les vamos a hacer una pausilla más de eso. ¡Oh, Paulina! ¡Vamos a hacer una tanta más breve que la biblioteca de Sergio Elfrayo. Y seguimos en The Niche! ¡Ja, ja!